Y bueno, que la vacuna de refuerzo contra el coronavirus ya fue autorizada y recomendada por los CDC y la FDA, aún sigue habiendo confusión en quienes tienen acceso a ella. Alejandra Falcón y nos acompaña desde la clínica de vacunación en la Palmera Mall, donde habló con expertos para aclarar algunas dudas. Buenas tardes, en el transcurso del día hemos visto como varias personas acuden a recibir la dosis de refuerzo de la farmacéutica Pfizer. Sin embargo, es importante que sepamos quiénes califican y quiénes no. De acuerdo a las autoridades de salud, solamente se le puede administrar a las personas que cumplan con los siguientes requisitos. Califican los que tienen la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer. Tienen que habersela administrado hace seis meses. Tienen 65 años en adelante. Los que tienen de 18 años en adelante deben tener condiciones preexistentes que los hacen vulnerables. Califican también a aquellos que están más expuestos al virus debido al entorno laboral, como personal educativo y los trabajadores de salud. La doctora Kim Onufrag dice que el motivo por el cual Moderna y Johnson & Johnson todavía no tienen una dosis de refuerzo autorizada es porque las dosis de esta vacuna fueron más potentes que la Pfizer y el sistema inmunológico no se ve tan comprometido como los que ya se vacunaron con Pfizer. Muchas personas se acercan para preguntarnos por qué no pueden recibir la dosis de refuerzo. Lo que pasa es que tampoco hay suficientes estudios que demuestren que es necesario una dosis de refuerzo para Moderna o Johnson & Johnson. Pero apenas esté disponible, vamos a dejarles saber. La doctora aclara que todas las vacunas son efectivas y las personas deben confiar en las recomendaciones de los CDC debido a que el coronavirus continúa mutando y los lineamientos seguirán cambiando. Los expertos médicos agregan que si usted califica para estas dosis de refuerzo de Pfizer, no dude en acudir a una de estas clínicas de vacunación, ya que con las nuevas variantes el riesgo de contagio incrementa y es mejor contar con la mayor protección posible. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.